El cariño, el afecto, obviamente en apoyo, Adriana es la número uno. Los árbitros primeros, obviamente. Adriana Díaz que significa tantas cosas más que una extraordinaria jugada. Ya que ha ganado todos sus partidos, obviamente eso le brinda una mejor. Obviamente la exposición y máxima representante es Adriana. Monsan con el servicio comenzando el partido, secuencia larga inmediatamente de rally que se lleva. Las mujeres un poco más de juego de rally. Ella entra mucho al rally, por eso vamos a... Un juego de fémina, el juego de barrones. Y Adriana lo empata con su marca de registro. El bloqueo paralelo, pero Adriana es capaz de hacerlo. Llevablemente se le hace bastante fácil a Adriana. Por uno, uno sirviendo a la trece en esta ocasión Monsan. Ahí están viendo otra secuencia. Un detalle, quiero decirle un detalle de Monsan, que no es una jugadora común. Ella en la parte completamente lisa. Empate a tres, el marcador. Juego decisivo en la rama femenina. Adriana con Monsan y consigue. Lograr el remate, pero no logró la ejecución. Otra vez. Llegada. Esa esquinita. Y ahora... Tiene poros, tiene picos. Por eso es que vemos que a veces cuando ella le da como en Forhan, a Adriana se le cae la pelota. Porque va un poco diferente a la goma normal. Y esos intentos, Adriana no se desespera. Continúa contestando. Y finalmente no pudo ser. Como pueden ver, ella está sirviendo con el Forhan, pero realmente ella switchea y cambia. La goma negra es aquella que tienen los poros. Obviamente ella sirve con la roja, aunque sea en el Forhan. Bajan inmediatamente switchea. El campeonato. El juego por el campeonato de esta copa. Directamente desde el... Bajan inmediatamente busca rematar con el Forhan. Ella sabe, identifica muy bien que Adriana, boleando la pelota, está tratando de evitar obviamente que Adriana imponga su juego y está buscando a la derecha a la mayor provocación. Siete por seis dominando a Adriana. La experiencia que se queda largo el intento. Monsan cae en el juego, bajan, contrabajan. Yo creo que ahí son pocas las jugadoras que pueden derrotar a Adriana. Una le para lo que ha sido una espléndida jornada de tres días de fin. Y es como si la contraria pudiera saber que está ahí. Ella como quiera va preparando. Por el alto grado de dificultad, por lo general ese bloqueo es hacia el Bajan. La mayoría de los jugadores también. Eso evita obviamente que en mi dos... Lo mejor de lo mejor de este continente. Frente a frente. Vamos a ver si Adriana logra con su servicio hacerlo. No, 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 no. Precisamente contra el servicio. No espero a su segundo. Una agresiva y lo está haciendo muy bien. La he visto muy bien con la banana a Adriana. Servicio que ahora a puntos extra. El empate a once al momento. No, otra vez. Lleva sin el bar. Ella en la reacción tiene que golpear la pelota. Llega tarde abajo. ¿Qué pasa? Que la goma de puntos no es muy adecuada para ponerle relación a la pelota. Otro servicio profundo, largo. La agresiva también con el servicio a Adriana, aparte de su repertorio. De regreso a la acción sirviendo Adriana en esta ocasión. Y quiero aprovechar aquí rapidito para mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando y viendo y atentamente nos ha seguido. Bueno, Mossack produce los primeros dos puntos ahora de este segundo parcial. Y finalmente... Inclusive el Forjan virándose en la esquina del Baja para buscar esa goma de puntos y evitar el peloteo Baja contra Baja. Arranca bien la canadiense a 3 por 0 al momento del partido. Clasificada número 20 en el planero. Es muy difícil a Adriana derrotarla ahí. Y ahí con la confusión. Adriana parecía que había caído en posición de dar un buen golpe. No pudo ser en esa ocasión. Y ahora largo. Ella controla muy bien las emociones. Tiene control total de lo que está ocurriendo tácticamente. Y obviamente logra capitalizar con mucha frecuencia. Se queda cortito. El borde de la mesa precisamente en la parte blanca. Pareció a Adriana buscar más efectos. Sí. Qué fuerza en ese tiro que se quedó cortito. 4 por 3 dominando Mossack. Ahora voleu. Bastante proveo. A nosotros. Fíjame. Y se fue de tú a tú. El ganador del evento. Óyame. Parte de Adriana. 5 por 4 toma el comando. De perdida 3 por 0 en el parcial. Bueno. Ahí estamos viendo otra tremenda secuencia. Sigue pegándole a la pelota. Y por poco. Sin despegación paralelo. Ahí se hace un poco de pausa. Precisamente por eso es que logra descolocarla. Obviamente pues Moho mostrando su clase porque es la 20 del mundo. Logra pararle ese tiro. Así que mostrando obviamente el respeto y lo que es la tradición en el tenis de México. Vuelve otra vez a... Brasileño Hugo Cardenal. Saludos y bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la introducción. Para mí es un honor estar aquí. Con nosotros y sabe que está comprometido. Está a tus pies el pueblo de Puerto Rico por todo lo que ese grupo, esta generación de ustedes han logrado. Mientras un goleo excelente. El peloteo de Adriana y obviamente evitar ese bajan paralelo. De Melanie, porque no solamente es Adriana, no solamente es Brian Afanador. Lo que están haciendo también el equipo completo. Somos una familia entera. Daniel y Melanie dieron su máximo. Al igual que Adriana y yo. Esto como te dije es una familia. Y nosotros vamos para adelante siempre. Estamos trabajando día a día. Segundo a segundo. 7 sirviendo 9 a 7. Si quiero explicar algo luego que pase este punto. Eso le da más mérito a lo que estamos viendo en la calidad y el nivel que se está viendo en cancha. Tremenda secuencia y finalmente se queda cortita. Se lleva el segundo partido a la boricua. Adriana Díaz 11 por 8. 2 por 0 el marcador. Vamos a... Bueno, dos excelentes parciales para Adriana Díaz. Comienza el tercero y ahí están viendo la secuencia. Ha caído a la defensiva. Y a metros de la... Estamos viendo otra vez a Mo Sam. Que ha tenido unos comienzos de set. Porque también está siendo muy efectiva. Si quiero explicar algo que mencioné en el set anterior. Y es que complejo. Bueno, y ahora ha colocado el marcador 2 por 1. Y largo para Mo Sam. Pero ha caído 3 por 1 ante la consistencia evidente de Adriana. Intentamente cogió moviéndose hacia su izquierda a Adriana. Le tira el bloqueo paralelo y logra el punto. Ahí estamos viendo otra de las secuencias largas. Sin desesperarse Adriana. Y tratando de hacer un imposible allá. Adriana Díaz que se convirtiera en un punto. Si esa jugada era viva. Si la bola llega a dar en la mesa era buena. Porque la bola dio en el poste. Y el poste es parte de la malla. Obviamente la bola sale fuera. Pero si hubiera picado era buena. Bola buena. Se empata a 3 del tercer parcial. Dominando 2 por 0 Adriana. Otra vez apretando. Frecuencia larga. Pasa agresiva y gran. Pasa agresiva y sabe más o menos cuando Adriana va a tirar su trademark. El juego despegada de la mesa. Pero está haciendo muy efecto. Utilizan el forhand. Ahora inmediatamente sirve la cambia a la negra. ¿Vieron? Zang dominando 5 por 4. Abierto el rápido y mucho más compacto el de las mujeres al de los hombres. Y tiene mucho más rally. Por eso el backhand por parte de Maussan. Si obviamente Maussan no debe salirse. Si quiere tener opción a victoria del patrón. Obviamente está cayendo un poquito en frustración. Y es que todo lo que tira Adriana lo devuelve. Ganándolo. Empate a 6 del tercer parcial. Ninguno ha sido fácil. Pero los dos se los ha llevado a los dos primeros. Logra empatar este parcial. Sirviendo el 7 al 6. Bien bajito ese servicio. Y 6 sirviéndole al 8. Y ahora fallamos a Sirviendo 6 al 9. Y nuevamente la tal. Vamos a ver si en esta ocasión logra hacerlo. Y finalmente consigue. Produciendo 4 de los últimos 5 puntos. Maussan para llevarse el tercer parcial. Adriana que comienza sirviendo este cuarto parcial. Poniendo mucho efecto en su servicio. Cortito el juego. Y ataca con fuerza. Agresiva con el Forjan abierto a la derecha de Maussan. Que con su derecha no había jugado pocas veces abierto a la derecha de Maussan en este partido. Y ahora Maussan es la que inició con agresividad con su primer empaque. Agresividad ya sabe que si de momento baja su intensidad en los golpes Adriana puede sacar un bloqueo paralelo en el cual le funciona muy bien. Muy efectivo este partido. Y hemos visto a Adriana cuando ha confrontado algunos problemas que está recurriendo a su servicio. Lo ha hecho de manera efectivo para atacar. Díaz con ventaja 4-3 en el cuarto parcial. Si quiere tener la opción a ganarle a Adriana. Otra vez solamente Maussan y se le quedó la pelota allí en la malla. Y ahora se le da un poco más al Forjan y por eso cambió un poco la técnica y falló. Excelente con fuerte y padre de Adriana el entrenador. Servicio ahora dominando a Adriana 2x1 en parciales el juego. Juego pequeño, juego corto en la mesa, aprieta a Adriana. Sigue contestando de forma efectiva Maussan. Y ahora largo el esfuerzo cuando buscaba su fuerza. Se bajan paralelo de Adriana y lo contestó bien pero seguieron el rally Adriana. Como habíamos indicado la que estaba clasificada 1, sembrada 1 como se dice en el árbol. Buscando que ella se mueva y ataque. Cuando hace pivote y tira esa bola paralela. Generalmente los entrenadores no enfatizan en ese tiro. Pero ella lo tira correctamente. Tiene que ser con mucha fuerza porque al descolocarse si ese bloqueo viene cruzado. Realmente le da pocas opciones. Para retomar el comando 9x8 otro buen servicio y muy largo. Muchos puntos de diferentes maneras. Viendo Maussan en esta ocasión Adriana. Impresionante que tiene y todo. Pero ese cambio de velocidad con mucho efecto corto al bajan fue el que le dio el punto. Otra gran secuencia y el punto para Adriana que apretó el acelera. El marcador 3x1 dominando a Adriana con una tremenda reacción en la etapa final de ese tercer parcial. Pausamos. Quinto parcial 3x1 dominando a Adriana. ¿Cuál de los tres? Teníamos esa información ahora mismito por aquí. 29 años tiene Maussan. Maussan tiene 29 años. Adriana tiene 18 años para el que no lo sepa. Y la diferencia son 11. O sea, es una gran, gran experiencia que tiene la jugadora. Muchas horas de juego importante. Eso quiero que sepan que es lo que diferencia a los buenos de los campeones. Es que en el momento importante... Quiere seguir siendo agresiva, pero se está viendo afectada por la emoción. Está mostrando un poco de frustración. Ahora está en ese espectáculo. La flota. Tiempo. A larga distancia ganando la mesa al otro lado cuando hay un tiempo solicitado. Al servicio Maussan al momento dominando 3x2 Adriana. Realmente estamos hablando de la número 20 contra la número 30. Alto nivel en esa secuencia. De eso está estresando mucho a Maussan. Quiero estresar al público, pero Adriana está a dos puntos de lograr el campeonato. De ser la reina del evento. Ella lo es como quiera. Y ahora se quedó el nivel de Maussan. Ha estado en esta y en mil contra. No se gana hasta que se hace el punto número 11 en el cuarto set. Hay que seguir jugando. Y es decir, le sirve a 8 de pie el público, aunque en silencio. La secuencia continuando. Bastante prolongada derechas e izquierdas. Excelente otra vez el contragolte abierto. El jugador Gamossan que está a ley de perder, pero sigue siendo agresivo. Silencio impresionante cuando hay sobre 6.000 fanáticos aquí congregados para ver este evento. Adriana tratando de buscar el punto. ¡Oh! Y se acabó con este tema de esa, eh. Adriana, Puerto Rico. ¡Etra gran victoria! De manera espectacular. Y somos muchos los que estamos emocionados. De la manera que Adriana ha electrificado a la fanaticada que se encuentra en el poliseo. ¡Ha caído el telón! ¡La reina! ¡La maravilla de la montaña! ¡Adriana Díaz con la victoria! ¡Lo digo, dios, dios! ¡La gran esfuerzo de Adriana! ¡La gran al pueblo de Puerto Rico! ¡Adriana, en su casa! ¡Etra un... ¡Vía! 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 ¡Vía!